Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Diego Morín, analista de IG y en este nuevo vídeo les voy a mostrar las diferencias entre el CFD y el CFD sobre futuro. Como bien sabemos, el futuro se paga más spread que con el CFD normal, pero sobre todo nos vamos a ahorrar la tasa de financiación nocturna, es decir, el más conocido como swap, que en este caso en los índices europeos va a ser de un 4,5% y en los índices americanos de un 6,5% anual y variable. Por tanto, si nosotros somos inversores que nos gusta pues trabajar el swing trading o inversiones más de largo plazo, el futuro puede ser o puede presentar unas características esenciales. Nosotros desde IG ofrecemos CFD sobre futuro, en este caso sobre índices, materias primas y bonos. Por otro lado, hay que destacar que en el futuro, cuando se llega a vencimiento, en este caso imaginemos un vencimiento a marzo del año 2023, se realiza el rollover, se liquida la posición en este caso del cliente, se le cierra y hay que destacar que no pierde exposición porque se le reabre automáticamente otra hacia el siguiente vencimiento. En este caso, en nuestro ejemplo, hacia junio del año 2023. Por tanto, el precio del futuro, dije, es el precio oficial que se muestra en el mercado organizado europeo de Eurex más el spread indige. Esto lo podemos ver en nuestra plataforma. Vamos a ello. Como pueden apreciar, una vez que entramos dentro de la plataforma, en la parte de índices, vamos a elegir el Alemania 40, en este caso el DAX 40. Lo añadimos a nuestra área de trabajo y podemos apreciar, si pinchamos encima de Alemania al contado 40, que es el CFD, podemos ver desde 25 euros punto, 5 euros punto, 1 euro al punto. También podremos trabajar índices durante el fin de semana. Y en la operación vemos, pues, el spread, de acuerdo, que es el CFD de 1,4 puntos más esa tasa de financiación nocturna por mantener la posición abierta. Mientras que si seleccionamos la parte de futuros, tendríamos dos tipos, uno de 5 euros punto, con vencimiento marzo de 2023 y otro de 25 euros por punto. Si seleccionamos este último, pues, tendríamos la situación de 6,2 puntos, el coste, de acuerdo, de apertura de esa operación y en información, pues, tendríamos todo lo relacionado de interés con el producto. En este caso, el tamaño mínimo, que si utilizamos un tamaño mínimo de 0,12 contratos, de acuerdo, por los 25 euros punto, iríamos a 3 euros por punto, que es un resultado que sale de multiplicar ambas cantidades. Por otro lado, tendríamos aquí la fecha de vencimiento, que como pueden apreciar, sería el tercer viernes de cada trimestre. En este caso, el primer trimestre concluye en marzo y el día 17 se liquida esta posición o este futuro del DAX. En este caso, con siguiente reapertura hacia el objetivo del futuro del junio del año 2023. Y también aquí podríamos apreciar la situación del rule over, de acuerdo, es decir, pues, con la última fecha del rule over, con su hora y sobre todo, pues, destacar, ¿no? Sobre todo, esa situación que les he comentado. Es decir, que aunque tengamos ese vencimiento, se nos cierra la posición, pero no se pierde exposición. Y por otro lado, el precio del CFD, pues, podríamos diferenciarlo entre la parte del índice, que es el precio del futuro menos el fair value, ¿vale? Que no es más que los ajustes por dividendo y las expectativas que se puede tener de las tasas de interés. Y por otro lado, el de las materias primas, que sería la extrapolación entre el futuro más cercano, el futuro front, por ejemplo, febrero del año 2023, y el siguiente más cercano, futuro back, que en este caso podría ser marzo, ¿no? Del año 2023. Así que, bueno, espero que este vídeo les pueda servir de ayuda y, sobre todo, aprender esas diferencias y ventajas de trabajar con el CFD sobre el futuro. Y, sin más, desearles a todos que tengan un feliz trading y un abrazo enorme a todos desde IG.